Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, al medio que mandan Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor, una duda Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Seguramente que mal días de llorar Cuando terminen tus febriles, ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando pudieras regresar Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Amor Que sea, como sea, amor Que sea, amor Amor Amor